Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos todos? Estamos aquí transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, México. ¿Cómo estamos? Buenos días. Yo soy Eva Varona y acá mi señor padre, David Varona. Papi, saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, amigos, pues ya habíamos estado un poco fuera del Periscope, pero bueno, pues en esta ocasión volvemos a lanzar estas transmisiones para ustedes y como siempre, bueno, acá mi papá va a tener, a bien a dar alguna información interesante. Como siempre, funcionaré un poco como moderadora por si tienen algunas preguntas y ya se las haremos aquí en vivo, mi señor padre. Pero bueno, en tanto, como ven ahí, vamos a hablar de temas diversos, como la Universidad Veracruzana, el problema de la Universidad Veracruzana, ¿qué ha sucedido? Ha sucedido cosas muy interesantes, pero bueno, aquí se los dejo con papá. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, pues habíamos estado unos días ausentes en estos Periscope para ustedes. Veracruz está en el ojo del huracán, está en el ojo del huracán, Veracruz está dentro de los escándalos políticos financieros que encierra un mundo de problemas que agitan y conmueven la vida interna de la geografía veracruzana. Lo que tenía que pasar, pues ya sucedió el día de ayer, la señora rectora, la doctora Sara Ladrón de Guevara, en conferencia de prensa, anunció una denuncia penal en contra del gobierno del Estado ante la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado, por falta de pagos. ¿Cuál es el problema de fondo de todo esto? Pues el problema de fondo es el dinero, la falta de pagos a la Universidad Veracruzana, que en este momento también la tienen al borde del colapso financiero y al desorden interno entre académicos y personal de confianza administrativa, así como también trabajadores manuales de la propia universidad. El gobierno del Estado responde ante esta denuncia de la doctora Sara Ladrón de Guevara por conducto del secretario de Financia Antonio Gómez Peregrín, en conferencia de prensa, estando presente el secretario de gobierno, en donde manifiesta la Secretaría de Finanzas números más, números menos, cifras más, cifras menos. Eso no corresponde. Yo me llevaría toda la mañana en este minicomentario para usted, dándole los pormenores, cuáles son los reclamos de las deudas que tiene el gobierno con la universidad y la universidad con el gobierno del Estado. Mire, es un conflicto de serias dificultades, de serios problemas, que van a traer como consecuencia un efecto colateral para los que son alumnos de la propia casa de estudios. Esto, no hay ningún otro camino más que el diálogo. ¿Cuál es el diálogo? Es el que se sienten a discutir, a comentar, a hablar, a negociar, a cuadrar números, tanto funcionarios de la Universidad Veracruzana como el propio gobierno del Estado. Porque si estamos en el dime qué te diré, pues entonces vamos a lograr absolutamente ningún objetivo claro. Es decir, la ley es pareja, la ley, la interpretación es la ley de acuerdo a como lo hacen los propios jueces, en este caso, quienes son los que aplican la ley en casos como de esta naturaleza. ¿Quién tiene la razón? ¿La Universidad Veracruzana? ¿El gobierno de Veracruz? Pero entre el que queda en el medio es la sociedad veracruzana. Es decir, nosotros como comunicadores, como informadores para usted, con toda independencia e imparcialidad, nosotros no estamos ni en favor ni en contra de las partes en conflicto. Lo que sí podemos decir con toda honestidad y franqueza, que lo que hace falta es un diálogo ya muy abierto. Creo que ahí ha faltado interlocutores, ha faltado gente que de verdad quiera que se resuelvan los problemas de Veracruz y que no se giganten y se recrudezcan más, porque estamos en medio del precipicio. Saludos a Los Ángeles. Muchas gracias a Los Ángeles, California. Estamos al borde del precipicio, tanto político como económico. Tenemos en puerta el proceso electoral de la mini-gubernatura de Los Ángeles. Y ya que me mandan saludos de ahí de Los Ángeles, California, por allá en Nueva York se encuentra el aspirante a la gubernatura de los dos años, Héctor Yúnez. ¿Qué hace allá en Nueva York desde el jueves el ex senador con licencia Héctor Yúnez Landa, aspirante a la gubernatura por parte del PRI allá en Nueva York? Pues yo pronto le daría a ustedes ese informe. Estamos tratando de investigar con nuestros contactos, con nuestras fuentes muy confiables allá en Estados Unidos, con nuestros contactos que tenemos de corresponsales de diferentes medios de comunicación para saber qué es lo que fue hacer Héctor Yúnez a Nueva York, mientras aquí su gente anda desconcertada. ¿Qué es lo que pasa en el seno del PRI? Pues que el PRI prácticamente no existe en Veracruz. Ahora con un nuevo líder, o podríamos decirle no líder, un nuevo dirigente del Comité Directivo Estatal, el licenciado Amadeo Flores Espinosa, está en el PRI solo y su alma. Dos que tres gentes que siempre lo han seguido durante más de 40 años en la actividad política son los que acompañan a Amadeo en esta otra aventura frente al PRI estatal. Saludos, Playa Vicente. Muchas gracias allá a Playa, con mucho cariño para Playa Vicente. Ah, que le dice que le da miedo traer a su familia por la cuestión, me imagino, de Veracruz, ¿no? Bueno, eso más adelante le voy a decir a usted cómo andamos también en el aspecto de la seguridad. Bueno, ¿qué ha pasado entonces con el gobierno de Javier Duarte? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde se encuentra Javier Duarte? Javier Duarte ha estado preparando posiblemente el arribo de mañana que tiene anunciado el presidente de la República en Poza Rica. No sé a qué viene Peña Nieto, porque Peña Nieto lo único que viene a Veracruz es a pasear, a cortar listones, a posar la foto, y eso sí, a sacarse fotos con todas las féminas que se le acercan pensando que es el actor de la telenovela México en tu desgracia. Te saludo con gusto. ¿Será que el PRI pierda las próximas elecciones? Esto está en veremos. Bueno, pues miren, eso ya no corresponde decirle a un servidor las pierde o las gana. Lo que sí sé decirle a ustedes es que la gente ya no quiere saber nada lo que vuela a PRI. Hay un hartazgo social y que este es un problema muy serio, créanmelo. Y se lo he dicho a los propios dirigentes del PRI, porque yo tengo amigos en el PRI, tengo amigos en el PRD, amigos en el Partido de Acción Nacional, amigos en el Partido del AVE, porque desde luego AVE, que es de mi queridísimo amigo Alfredo Tres, que desde aquí le mando un saludo lleno de afecto, una persona seria, con un partido serio, con un partido que va creciendo, que es el único con el que podría contar el PRI para las próximas elecciones en una actividad cierta, con una militancia verdadera. De ahí en fuera los otros partiditos no son más que aventureros de la política, que van a ver que sacan los partidos patitos, como siempre, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Esto, vaya, este, la verdad... ¿Cómo se sienten acerca de los mafiosos? Bueno, aquí no hay mafiosos. La verdad es que, sobre lo que usted me pregunta de los mafiosos, si hay una mafia, es la mafia política, la mafia política que es la que no quiere dejar el poder, esa es la mafia política, la mafia del crimen organizado, ese es el que nos tiene con el Jesús mío en la boca, el que todos los días, no sabe usted a qué hora, se deja sentir en distintas partes de la geografía veracusana, en distintas ciudades, en distintos municipios, congregaciones, rancherías, hasta en donde usted menos lo espera, ahí hace presencia la ola del crimen organizado, las desapariciones forzadas, los asaltos, los robos, los levantones, el cobro de piso, muchas otras cosas que aún no pueden terminarse aquí en Veracruz. Esto ha complicado muchísimo el cierre del gobierno de Javier Duarte. Al inicio, hace un momento yo le decía, bueno, ¿y dónde está Javier Duarte? Bueno, Javier Duarte ya no va a los actos públicos, el acto de la Constitución, el día 5 de febrero, que era su obligación institucional de estar presente, no estuvo, y fue en su representación el secretario de gobierno, Flavino Ríos Alvarado. Esto, la política de Veracruz, está muy complicada. Quien la vino a complicar más fue el señor Beltrones, que para satisfacción o probablemente para la salud pública interna del propio partido, ya el señor, entre unos cuantos días, levantará el vuelo y se tendrá que ir, de acuerdo a los informes que tenemos de primera mano, ya Beltrones dejará la dirigencia nacional del PRI y quedará provisionalmente el señor Manuel Ayorbe para después convocar a un Consejo Nacional. Se habla y se dice que probablemente la senadora Cristina Díaz quede como prójima dirigente del PRI para sacar lo que viene del proceso electoral. O como también podría ser que se espere hasta el 5 de junio los resultados de las elecciones, en donde, pues, se habla de que el PRI tiene perdidos los cuatro plazas muy importantes. Mire usted, tiene perdido Tamaulipas, tiene perdido Puebla, tiene perdido Oaxaca y tiene perdida Veracruz. No lo digo yo, ¿eh? Lo dijo el propio Beltrones, se lo declaró al periodista Joaquín López Dori. Saludos, Vega de la Torre. Gracias. Igualmente para mis amigos de allá de los sabrosos quesos de Vega de la Torre, un cariñoso abrazo. ¿18 distritos en nuestro país? No, aquí en Veracruz hay 30 distritos uninominales, votación directa. Entonces, de acuerdo con la ley, ahora serán 15 mujeres y 15 hombres. Yo he preguntado muchas veces, ¿de dónde el PRI y los demás partidos van a sacar 15 mujeres para ser los representantes en 15 distritos, pero que sean candidatas que garanticen el triunfo electoral? Está muy complicado, ¿eh? No voy hasta a pensar que ese es un plato de enchiladas. Hay 15 hombres, bueno, pues esos son los mafiosos de siempre, los que aspiran, como el señor Gabriel de Antes, que ya anda persiguiendo por todos lados a otro delincuente, que lo nombraron aquí, delegado regional del Comité Ejecutivo Nacional, el señor Manuel Cavazos Lerma, lo anda persiguiendo con una maleta o una talega con 100 millones de pesos para comprar, según se dice, según se comenta, ya es un secreto a voces, la candidatura al distrito de Zongolica para la diputación local. Si usted pidiera datos precisos de quién es ese señor Gabriel de Antes, se iría a usted de espaldas. Es una persona que por ningún motivo, aún sea porque tenga que formar parte de los ajustes políticos internos de un partido con el propio gobierno o con el próximo gobierno, Gabriel de Antes nunca debe ser diputado. Lo que anda buscando Gabriel de Antes es un fuero constitucional para poder evadir la justicia, como lo han hecho muchos. Pero esto todavía falta, y falta por verse. Esto, bueno, pues yo quiero... ¿Candidatura independiente? Sí, la candidatura independiente de don Gerardo Buganza tiene muchas, pues, una serie de recovecos y una serie de hipótesis que se han venido manejando de distintos ángulos de la política veracruzana. La triste verdad es de que don Gerardo, pues no sé quién le metió en la cabeza que podía ser candidato independiente después de haber servido al gobierno de Gabriel Duarte como secretario de gobierno y luego como secretario de la CIOP, en donde, en las últimas observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, encontraron inconsistencias. Es decir, encontraron un faltante de 14 millones de pesos al señor Buganza cuando se organizaron los Juegos Centroamericanos. No hay justificación de esos 14 millones que se gastaron en parte de los Juegos. Saludos a San Andrés Tuxtla. Muy bien, mi querido San Andrés. Por ahí se los saludo a ustedes que por ahí tienen a un peligroso delincuente que se llama Jorge Carballo. Y bueno, ojalá se lo puedan sacudir muy pronto junto con el alcalde que aquí entre nos también se le guisa aparte. Veracruz está lleno pues de malhechores, de malhechores de la política. Desgraciadamente, Fidel Herrera dejó establecida una escuela de corrupción, una escuela de ultraje a las finanzas públicas. Y Javier Duarte, confiado en los amigos, los falsos amigos lo hundieron. Hoy lo tienen al borde de la desgracia. ¿Por qué? Porque lo han dejado solo. Solo está Javier y su alma. Todos lo han traicionado. Casi todos le robaron al gobierno del Estado y lo engañaron a Javier Duarte. Javier, envelecido en la cuestión política, pensando que podría llegar al gabinete con Pellanieto, se olvidó de que tenía que vigilar estrechamente las finanzas públicas y otros fueron los ganones. Ahí están, ahí están unos disfrazados de diputados federales, los hipócritas y farsantes, aquellos, pues, ¿qué podría decir a usted? Personajes siniestros que hoy tienen un fuero constitucional como diputados federales y que tienen observaciones por millones y millones de pesos para la Auditoría Superior de la Federación. Esos los blindaron con el fuero constitucional de diputados federales. Aquí, dos personajes siniestros, el señor Gabriel de Antes y el señor Vicente Benítez, quieren fuero. ¿Por qué quieren ese fuero? ¿Saben para qué quieren ese fuero? Para poder evadir la justicia. ¿Qué poder tiene usted para decir todo eso? No, yo no tengo ningún poder. El poder que tengo es la verdad. Yo siempre me conduzco con la verdad. No vaya usted a pensar que yo soy el que trato de adivinarle la suerte a usted que merece todo mi respeto. A ver, hay nada más, para los que a lo mejor son nuevos, no saben, este arroba Gaceta Tele es una cuenta de un portal de noticias. O sea, somos periodistas, no somos, y este, improvisados, ni somos, este, Facebook Star, Twix Star, nada. Entonces, acá mi padre tiene muchos años de trayectoria en esto, o sea, realmente, no estamos nada más para, o sea, aquí para echar grilla, lo que sea, realmente, este, tiene sustento con lo que dice. Entonces, para los que son nuevos, a lo mejor no lo sabían, por eso se los comentamos, ¿no? Sí, en esta actividad periodística, un servidor de usted tiene 36, 38 años, es más, vamos a, los 40 años ya, de servir a los veracruzanos en las líneas de la información. No somos premios nacionales de periodismo, ni tampoco aspiramos al premio Pulitzer. Somos operadores de la verdad. Muchas veces, a nadie nos gusta que nos digan la verdad. Es muy molesto para que cuando usted escuche que le dicen la verdad, se molesta a usted. Sin embargo, pues alguien tiene que decirla. Alguien tiene que tomar el toro por los cuernos. Yo no quiero llevarme ninguna zanfarrias, ni cosa por el estilo, ni quiero que me dicen, vamos a hacerle monumento. No, nada, absolutamente. Simplemente voy a seguir sirviendo con la misma pasión, la misma entrega, la misma dedicación y el empeño en temas mucho, mucho, muy delicados, temas en que, por ejemplo, nadie se atreve a tocarlo. ¿Saben por qué? Porque están seriamente comprometidos. Es decir, o les levantan la canasta o les cierran la llave. Entonces, yo no, ahora, si usted me preguntara, porque yo siento que por ahí debe haber muchas interrogantes, si usted me preguntara que si yo soy un, este, funcionario, no, no, si yo soy uno de los promotores de la campaña de la coalición opositora del PAN-PRD, con toda honestidad le digo a usted, no. Simple y sencillamente, yo conozco a Miguel Ángel Yunes, Miguel Ángel es amigo mío, en lo personal, tampoco puedo negar a los amigos, como tampoco puedo negar la amistad con, con Javier Duarte. Yo, la amistad, tengo para la amistad un concepto muy diferente. Una cosa es la amistad y otra cosa son los compromisos de carácter político. Yo, con la amistad con Miguel Ángel Yunes, data desde la época del licenciado Rafael Hernández Ochoa, un gran gobernante con una gran trayectoria, con un gran historial y con una gran memoria a quien desde este momento aquí le rindo un homenaje que sí, en verdad, era un hombre de palabra, un hombre que, pues, no se llevó la gran fortuna, vivió en la medianía y murió igualmente. Yo sí quiero decirle a usted que, que Miguel Ángel Yunes tiene su propio proyecto, yo respeto su posición, su manera de decir las cosas, su estilo muy propio, yo lo conozco a él, siempre, Miguel Ángel siempre ha sido así, Miguel Ángel no, no lo va hasta cambiar nunca, que cambie su forma de pensar, prefiere claudicar y retirarse, que antes tratar de claudicar a su verdad. Entonces, eso tampoco quiere decir que yo sea el promotor de Miguel Ángel y que yo ya me vendía a Miguel Ángel, yo le quiero decir a usted y siempre... Si no lo matan, dice, no, no creo que se ponga tan drástico el asunto aquí, pero... yo le voy a decir a usted como siempre lo he dicho, dice, no, es que Miguel Ángel ya te está dando dinero y todo eso, Miguel Ángel Yunes y todo eso, le digo, ¿quiere usted que yo le diga la verdad? ¿Quién es Miguel Ángel? Mire, Miguel Ángel Yunes, sus hijos y todos los Yunes no les dan agua ni al gallo de la pasión, con eso le digo a usted todo, todos quieren regalado, todos quieren que por cuates y por amigos y que no, 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 aquí no hay nada, ¿eh? Pero, este, yo quiero decirle a usted que yo respeto siempre... No le entendí mucho a lo que pusieron, pero bueno, sí, sí comprendo. Yo le, yo le, yo le, yo le quiero decir a usted con todo respeto, eh, en lo personal yo tengo una serie de defectos humanos, errores que yo los reconozco, no, no soy ángel de la pureza ni tampoco por el estilo, trato de ejercer el periodismo con toda rectitud y, y sobre todo con toda honestidad, no me voy a llevar nada absolutamente cuando yo tenga que partir de este lugar, de esta tierra, le voy a dejar dignidad y vergüenza a los hijos como mi hija que está aquí a la izquierda, que es una conductora de programa, productora, eh, periodista académica, no, no, si aquí no somos improvisados, ¿estás soltero? Sí, ya, eso ya lo vemos después, ya lo vemos después. Este, ya, de chiquita le pegaba, no, jamás. Este, yo siquiera decirle, que vamos a seguirles dando a usted, información, que usted se merezca, información, que se apegue a la verdad, vamos a ver, a esperar que regrese, Héctor Yunes, de Nueva York, para, por favor, a pedir un préstamo, allá al Fondo Monetario Internacional, o, no sé. Estamos transmitiendo desde Jalapa, Veracruz, para los que nos están preguntando. No sé, a dónde fue Héctor Yunes, pero está en Nueva York, este, mientras aquí su gente anda toda desorientada, no se sabe hacia dónde, y los demás partidos, pues no saben ni lo que pasa. Así está. Saludos, California. Muchas gracias, California. Hablarán de Duarte, ya hablamos. Ya, 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 ya de Duarte, ya hemos hablado. Mire, también, yo le quiero decir a usted, muchas veces, al Duarte de Chihuahua, el César Duarte, ese es otro, ese es otro ratón, ese es otro ratón, es otra finura, ese señor es banjero, ese señor, yo le publiqué ahí una columna, ya tiene su tiempecito, donde lo denuncié como banjero, que metió dinero del erario público de Chihuahua, a ese banco, nunca me desmintió en la columna pública, aquella que salió aquí en las redes sociales, y por eso, yo le quiero decir a usted, en Chihuahua, el candidato del PRI va a perder, por eso, se lo doy a ustedes desde este adelanto, porque la gente ya no aguanta, sí, el Banco Unión, exactamente, es ese banquito, que ahí es donde, en donde pasa el dinero de, de aquellos señores que usted ya conoce, sí, pero bueno, así está hecha la política de este país, a base de compadrasgos y de negocios, pero, pues, vamos a seguir adelante, vamos a, vamos a tratar de, de que este, estos periscope, que yo, y mi hija, nos permitimos hacer, para usted, siempre, esté apegado a la realidad, no pedimos, nada, absolutamente nada. de acuerdo al calendario de Lople, ¿cuándo deberían dejar sus cargos, los aspirantes a diputados locales? No, pues, ya debieron haberlo dejado, muchos ya debieron haber renunciado, muchos ya renunciaron a los cargos, que tienen aquí en el estado, de acuerdo con la ley, debían haber, dejado ya el cargo, a partir del fin de mes, entonces, eso, esto no es, vaya, eh, tratar de adivinar la suerte, las leyes, a veces, las leyes son como las mujeres, a veces son bonitas, pero a veces son demasiado horrorosas. ¡Ay! Pero bueno. Perdón, todas las damas que nos ven por forar, es cierto. Ay, yo voy a salir de su esto. Ay, Dios mío. Bueno, pues yo creo que ya terminamos. Costar el programa como a aquel amigo, que le costó la candidatura, de la gubernatura, que dijo que pedía, que se hicieran examen de gravedad, a las mujeres. Ah, saludos a veces, nos están viendo, sabemos que nos ven ahí. Ahora, ahora ya, ahora a mi amigo, porque todavía eres amigo, Alberto Silva, desde aquí te saludo, a ver, los errores que están cargos. Lo vamos a cortar. Bueno, pues ya. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos pendientes, amigos, este, vamos a cortar, porque estamos grabando esta transmisión, recuerden que ahorita, bueno, para los que no tengan Periscope, este, para que los que no tengan Periscope, pues los vamos a subir al canal de YouTube, La Gaceta TV, por favor, ahí síganos en YouTube, perdón. Y también, él tiene su noticiero, el lunes, miércoles, lunes, no, lunes, miércoles y viernes, no me olvida, a las once, quince, ahí en el portal de La Gaceta, por favor, amigos, estamos trabajando para, para trabajar ya la nueva imagen de La Gaceta TV, amigos. es muy bueno como candidato, no, no le diga, por favor, Dios no es libre, a ver, la bendición, yo les agradezco mucho, de verdad. Vamos a, vamos a vernos el próximo sábado, seguramente. Bueno, usted lo ha de decir con Pedro Ferriz, se lanzó como candidato independiente a la, a la presidencia. Saludos a vos. No, 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 la verdad, no pensás que no, mi querido Pedro, creo que ya está, ya está muy tocado, Pedro, le he pegado mucho a la hierba, y por eso. Sí, pues hay mucha gente honesta, dicen que si necesitamos gente honesta, hay mucha gente honesta, pero pues tiene que machetearle mucho, ¿verdad? Bueno, de eso hablamos luego, amigos, ¿eh? Ya los retiramos. Ahí, nos vemos a la próxima, y lo que ustedes quieran, escríbanos, ahí andamos en Twitter y en Face, ¿eh? Búsquenos. Ahí estamos, ¿eh? ¿Qué cuándo estén ahí, amiga Robert? Bueno, y gracias por seguirnos, amigos, este, vamos a cortar porque nos estamos grabando esta emisión, y nos vemos el próximo sábado con otro Periscope, y ya saben, ahí en vivo, ¿sale? Gracias, saludo, Archie Carlerón, ya sé quién eres, saludos a todos, nos vemos prontito. ¿Cuáles son las cuentas de Twitter? Ahí mismo acabo, en esta cuenta es arroba Gaceta Tele, y arroba la varonita para una servidora, amigos, ¿sale? Sí, hombre, bueno, ya está soltando a mano el chisme, pero pues, vamos a vernos, gracias a todos, nos vemos el próximo sábado, que seguramente va a ser visita a Papal, ¿no? Bueno, vamos a, y también vamos a hablar del padre Francisco, ¿eh? También, también, ¿no? También trae su rollo, también trae su cuento, no voy a estar generando. Ya me pillé. Bueno, nos vemos, gracias a todos, adiós. Ahí está.